¿Qué es la sociedad alemana? Académicos, científicos y de la experiencia de ellos en esta especialidad que es una especialidad muy compleja y es una especialidad que realmente en nuestra provincia tenemos grandes gastos de recursos por accidente de tránsito, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la traumatología. Nos ocupamos de establecer nuevamente convenios con Alemania, con España y con Francia. Dentro de ese marco, el presidente del Congreso argentino, creo que lo dijo el doctor Burger, ha sido el doctor Caviglia, y fue invitado a una delegación alemana que mostró un gran interés, más allá de la presencia valiosa con el aporte científico en el Congreso, de conocer para ver de enriquecer ese tipo de convenios. Lo beneficioso es que es una apertura fundamental para los ortopedistas jóvenes. Esto es un intercambio, porque la verdad, lo bueno es que lo que se ha logrado fundamentalmente es buscar una posibilidad de intercambio. No solamente que los ortopedistas tucumanos puedan ir a Alemania, sino que los ortopedistas alemanes pueden venir a Tucumán. Y así, pues estrechar las relaciones y creemos que hay mucha posibilidad y mucha necesidad de que se intercambie la sabiduría en ortopedia y traumatología. Y internacionalmente relacionados, creemos que es muy importante hacer próspera este proyecto de colaboración.